¡Presentamos Entrevista! La ley que está impulsando es hace algún tiempo atrás y esta ley denominada la ley pancita llena, porque el nombre es muy largo, pero bueno, para resumirlo, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que queremos, asambleísta? Permítame, Javier, por favor, contextualizar el tema de manera breve. Barcelona es el equipo más popular del Ecuador, ¿cierto? Usemos el fútbol y su hinchada para comprender un poco de qué va esta ley. ¿Qué tal si sabemos que en el Ecuador una de cada siete personas están subalimentadas? Y en este estadio entran aproximadamente 55 mil hinchas. Imagínense ustedes si de esta cantidad de hinchas, 8 mil, que es lo que están marcados en rojo, no tuvieran alimentos suficientes y de calidad en su mesa a diario. Esa es la realidad que vive el país y es inhumano en un país de producción abundante, de tierra generosa, que haya gente que no tenga qué comer. Y eso es lo que propone la ley pancita llena, que los alimentos a través de la donación lleguen a todos los que lo necesitan, especialmente a los más pobres, a las familias más vulnerables, aquellos que han caído en indigencia luego de la pandemia. ¿Un millón trescientos mil ecuatorianos están subalimentados, asambleísta? Ay, no solo eso, sino que vivimos, como le decía, en un país de producción tan abundante que nos permitimos desperdiciar alimentos que podrían llegar a la mesa para alimentar a 1.5 millones de personas. Es decir, hay alimentos de sobra, porque hay subalimentación para 1.3 millones de habitantes, según lo dice FAO. ¿Y qué es lo más importante de esta ley? Esta ley busca que la donación de alimentos aún aptos para consumo humano sea la primera opción de las empresas por encima de la incineración. La legislación actual brinda beneficios tributarios, tanto cuando se incineran esos alimentos que no fueron comercializados, como cuando se donan. Queremos que se priorice la donación, que no haya desperdicio cuando se puede favorecer o beneficiar a quienes más lo necesitan. No solamente hay el exceso del cual no se comercializa, es que también se desperdicia en muchos otros lugares donde la gente realmente necesita alimentarse. Correcto, y precisamente por eso, ¿qué es lo que persigue la ley? Que la solidaridad y la responsabilidad social de toda la cadena alimenticia, productores, procesadores, distribuidores y comercializadores, sea una práctica permanente en el Ecuador. Y no hablamos de quitar bienes privados, sino de aquellos alimentos que aún son aptos para el consumo humano, con alto valor nutricional, que ya no van a venderse, puedan entregarse de forma gratuita a las personas que más lo necesitan. Y esta es una actividad que ya se da hoy en día, que se da con éxito. Lo que queremos lograr con esta ley es que más empresas se unan, que más empresas sean socialmente responsables, porque aún tenemos gente que tiene hambre, según cifras del INEC, entre el 25 y el 42% de los ecuatorianos han caído en pobreza, pobreza extrema e indigencia. Uno de cada cuatro niños, el 25%, niños menores de cinco años, sufren de desnutrición crónica infantil. Son cifras alarmantes y hay alimentos, solo falta acceso y una mejor redistribución. Esa desnutrición crónica infantil, campaña que también la está generando el gobierno, aquí no vengo a hablar de política, pero yo creo que es una buena iniciativa, pero hay que rubarla con mucha más énfasis, porque este 25% de los menores de edad de uno a cinco años, ¿ese es el futuro de un país siempre? Es el futuro de un país y además que esta situación, cuando muchas veces hay desnutrición, esto conlleva a que esos niños más adelante no puedan realizar su plan de vida. El hambre limita el desarrollo de nuestra gente, limita el desarrollo de los pueblos, entonces toda iniciativa que pretenda apuntar hacia combatir la desnutrición crónica infantil suma en el país, suma. Y esta es una propuesta de ley que además es de cuarta generación porque contempla criterios para que el Ejecutivo desarrolle una política pública con campañas comunicacionales, informativas, pero también educacionales, para que la gente tenga conciencia desde sus hogares sobre la importancia de no destruir alimentos. En un país donde hay subalimentación y donde tenemos estas citas, esta política pública además tiene o procura que se desarrollen datos, que haya diagnósticos para la correcta toma de decisiones, para la evaluación de la misma política pública. Todo lo que se recauda además de las multas por incumplimiento de esta ley va destinado a planes y estrategias para combatir la desnutrición crónica infantil. Esperamos que la Asamblea Nacional, así como se aprobó por unanimidad en la Comisión del Derecho a la Salud, esta propuesta de ley tenga los mismos apoyos en el Pleno y podamos unirnos por una causa noble, humana, necesaria y vital para nuestra gente. ¿Cuándo va a ser discutida en el Pleno de la Asamblea? Se discutió ya el segundo debate, el martes de esta semana, regresó a la Comisión para que se puedan incorporar en el texto final que va a ser votado. En ocho días, máximo en quince, posiblemente Ecuador tendrá una ley para evitar el hambre en los sectores, en las personas más vulnerables del país. Esto no es una novelería, esta ley ya existe en otros países del mundo. Francia fue pionera en este tipo de leyes, seguido por Argentina, Panamá, Colombia, Brasil. Se han sumado a esta lucha para combatir la pérdida de desperdicio de alimentos, a través también de principios de economía circular. Sabemos que en la naturaleza nada se desperdicia, entonces no tenemos por qué votar un alimento que está en perfectas condiciones cuando hay familias que pueden aprovecharlo. En definitiva, garantizar alimentos para las personas en situación de vulnerabilidad, prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, prohibir la destrucción de alimentos aptos para el consumo humano, que hayan terminado su ciclo de comercialización, destinar las multas por sanciones, que eso es fundamental para aquellas personas que no quieran cumplir esta normativa en caso de ser aprobada. Correcto, y trabajar en la pérdida y desperdicio de alimentos y luchar contra el hambre se puede hacer desde distintos frentes. Esta es una herramienta que se plantea hacer desde la Asamblea Nacional. Estamos trabajando por lo vital. Sabemos que los temas de corrupción son temas apremiantes y que merecen toda nuestra atención. Usted sabe que a diario se dan propuestas de juicios políticos. Estamos también velando para que exista transparencia. Es necesario, pero a mí me importa que la gente tenga alimentos suficientes y de calidad en su mesa. También tenemos que legislar por estas cosas positivas. Tenemos un país post pandemia. Esta ley, como usted lo mencionó al inicio, la presenté hace dos años y medio. Dos años y medio. Y desde ahí ya era una ley necesaria. Hoy, post pandemia, se convierte en una ley urgente. Creo que bien haríamos en legislar también y en que la ciudadanía conozca, por eso yo le agradezco este espacio, conozca que pronto tendrá una herramienta que le beneficia y va a poder pedir o acudir a estas fundaciones donde podrán recibir los alimentos que tanto bien le harán a sus niños. Que esto apunta hacia el objetivo del desarrollo sostenible hasta el 2030. Y en tres objetivos, hacia tres objetivos se alinea esta iniciativa. El objetivo 2, el 12 y el 13. El 2, hambre cero. El 12, consumo y producción responsable. Y el 13, acción por el clima. ¿Y por qué acción por el clima? Porque desperdiciar alimentos, primero, genera hambre. Segundo, cuesta dinero, 1.406 dólares por tonelada. Y tercero, contamina al medio ambiente. Porque queman estos productos que ya no pudieron ser vendidos, porque la ley lo permite ante un notario y un inventario, pero esos gases que emiten contamina nuestro planeta. Y hoy estamos aquí para lograr que eso se acabe. Hay formas distintas de hacer las cosas. Tenemos todos que ser más responsables con el hogar en el que vivimos y con la gente, además, que vive en nuestro país y que no tiene, tal vez, las facilidades que tienen otros para tener tres alimentos diarios en su mesa. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Ojalá que esto en ocho o quince días, que se discuta nuevamente en el pleno y con las observaciones que se puedan hacer, se apruebe, porque estamos 2022 y los objetivos hacia el 2030 son apenas ocho años, cuando esto debió haberse probado desde que comenzó a iniciar a tratarse este proyecto. Gracias, asambleísta. Buen día. Muchas gracias, Javier. Ustedes los invito a seguir a todos el proceso de ley pancita llena y lo más importante, a ser conscientes de nuestros propios hábitos de consumo. Buen día. Buen día. Dayana Paz, ley asambleísta social cristiana, con este proyecto de ley denominado pancita llena. Son las siete de la mañana con 27 minutos. Una pausa.